hola hola amiguitas como están bienvenidas a un nuevo vídeo como siempre agradecida dios primeramente por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes un tutorial más bienvenidas el día de hoy quiero compartir el paso a paso de algo muy muy bonito para nosotras las mujeres que podemos llevarlo en nuestra cartera en nuestra cosmetiquera y algo que puede salir muy bien a la venta y es este hermoso espejito de florcita vean es muy bonito es muy fácil de hacer hace un tiempo atrás realizamos otro modelo de espejito entonces el día de hoy quiero compartir el paso a paso de esta hermosa flor es una hermosa florcita es un espejo para llevarlo en nuestra cartera solamente enganchamos en nuestra cartera y lo llevamos vean así entonces el día de hoy quiero compartir el paso a paso de este hermoso espejito es muy fácil de hacer muy sencillo podemos utilizar nuestros hilos restantes para poder sacar este nuevo producto entonces vamos a hacer el paso a paso voy a trabajar con un gancho de 3.5 y con un grosor de hilo de 3 milímetros necesitamos un espejito aquí está mi espejo este espejito de aquí mide 7 centímetros si ustedes desean utilizar un espejo más pequeño más grande eso va a quedar a la elección de ustedes pero les recomiendo de un tamaño de una medida de 7 centímetros es un tamaño así normal entonces si cabe en nuestra bolsa y voy a empezar haciendo un aro mágico ahí jalo mi hebra y voy a subir tres cadenas una dos y tres y dentro de nuestro aro vamos a hacer nueve puntos altos se incluye aquí las cadenas entonces las tres cadenas cuentan como un punto alto vengo aquí dentro de mi aro jalo la hebra y hago un punto alto llevo dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve puntos altos ahí está vamos a cerrar aquí bien nuestro aro y vamos a venir aquí al primer punto ahí el primer punto que se presenta ingresamos y hacemos un punto de deslizar ahí para nuestra segunda vuelta vamos a hacer aumentos de puntos altos en cada punto entonces subimos tres cadenas y aquí donde me deslice vamos a empezar haciendo el primer aumento de punto alto ahí está ahí está primer aumento siguiente punto aumento y así vamos a hacer aumentos de puntos altos en cada punto hasta llegar acá al inicio segunda vuelta terminada y en esta segunda vuelta tenemos que tener 18 puntos altos incluye las tres cadenas ahora para la tercera vuelta vamos a subir nuevamente tres cadenas aquí donde me deslice un punto alto en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de punto alto en el siguiente punto un punto alto solo y en el siguiente un aumento y así nos vamos a dar la vuelta en esta tercera vuelta haciendo un punto alto solo un aumento punto alto solo aumento y así hasta llegar acá al inicio tercera vuelta terminada y en esta tercera vuelta tenemos que tener 27 puntos altos incluye las tres cadenas ahora para nuestra cuarta vuelta nuevamente tres cadenas y aquí donde me deslice un punto alto siguiente punto punto alto en el tercer punto vamos a hacer un aumento entonces la secuencia entonces la secuencia en esta cuarta vuelta es realizar dos puntos altos solos y en el siguiente punto un aumento y así nos vamos a dar la vuelta nuevamente hasta llegar acá al inicio ok amiguitas cuarta vuelta terminada y en esta cuarta vuelta tenemos que tener 36 puntos altos entonces solamente hasta ahí vamos a tejer para las amiguitas que tienen la medida de 7 centímetros pero si tienen un espejo más grande entonces pueden dar otra vuelta más y en la quinta vuelta serían tres puntos altos solos y en el siguiente punto un aumento y así van a darse las vueltas entonces aquí nuestro espejito ya da aquí de esta manera entonces ahora para nuestra quinta vuelta vamos a subir una cadena y vamos a ir agarrando solamente la cadenita trasera la cadenita que está en la parte de acá esta es la delantera aquí delantera y trasera entonces vamos a agarrar solamente estas cadenitas de atrás y vamos a hacer un punto bajo en cada punto así solamente agarrando la barriguita trasera así y la otra cadena va quedando aquí libre para luego poder tejer los pétalos de nuestra flor entonces vamos a hacer ahora un punto bajo en cada punto nos vamos a dar la vuelta hasta llegar al inicio ok amiguitas aquí hicimos ya puntos bajos llegamos aquí al inicio entonces hacemos un punto deslizado una cadenita y vamos a cortar aquí nuestra hebra este brito de aquí lo hacemos perder luego y vamos a colocar nuestro espejo aquí y así debe quedar exactamente a la medida vean ahí está así debe quedar nuestro espejito así de esta manera ahí está lo que vamos a hacer luego o lo pueden hacer ahora también no hay ningún problema pero preferible que lo hagan luego van a poner silicona en esta parte de aquí y lo van a pegar aquí nuestro espejito para que ya no se mueva y quede estable entonces ahora vamos a hacer nuestros pétalos esta hebra de aquí la vamos a llevar para acá adentro y luego la vamos a hacer perder aquí con una aguja ganera vamos a agarrar el siguiente color que ustedes desean y vamos a empezar aquí desde cualquier punto vamos a empezar y vamos a subir aquí tres cadenas uno dos y tres y ahí mismo en ese mismo punto vamos a hacer dos puntos altos en el mismo lugar uno y dos pasamos al siguiente punto nuevamente dos puntos altos dos puntos altos en el mismo lugar tres cadenas y pasamos al siguiente punto y nos deslizamos y aquí mismo nuevamente una, dos, tres cadenas pasamos al siguiente punto y vamos a hacer dos puntos altos y vamos a hacer dos puntos altos en el mismo lugar pasamos al siguiente punto dos puntos altos uno y dos tres cadenas pasamos al siguiente punto nos deslizamos y ahí se van formando nuestros pétalos de nuestra flor entonces vamos a seguir haciendo este paso alrededor de nuestro tejido subimos tres cadenas siguiente punto vamos a hacer dos puntos altos en el mismo lugar siguiente punto nuevamente dos puntos altos tres cadenas una, dos, tres y siguiente punto nos deslizamos ahí está entonces vamos a seguir haciendo hasta llegar acá al inicio ok amiguitas aquí ya terminamos de hacer todos nuestros pétalos consiguieron exactamente los mismos puntos ahora lo que vamos a hacer aquí es para nuestro colgador si desean para colgar en su bolsa lo pueden hacer si no lo pueden solamente cortar la hebra ahí y luego hacerla perder pero si desean tenerlo como colgador en su bolsa en su cartera entonces vamos a subir las cadenas que ustedes desean yo voy a subir 50 cadenas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cuantiocho, cuarenta y nueve 50 cadenas bajo ese mismo punto ahí donde empezó las cadenas y hago un punto deslizado y aquí vamos a cortar nuestra hebra y lo que vamos a hacer aquí a continuación es hacer perder todas estas hebras de aquí las vamos a hacer perder ok amiguitas aquí está ya hecho perder nuestras hebras ahora lo que vamos a hacer es la boquita vamos a agarrar nuestra aguja ganera con nuestro hilo color rojo y vamos a hacer aquí en la segunda vuelta que en esta filita de aquí de nuestra segunda vuelta ahí vamos a ingresar y vamos a hacer aquí la boquita de nuestra de nuestra florcita vamos a ir aquí haciéndole la boquita es muy fácil de hacer este espejito es crema que les va a encantar el trabajo final ok amiguitas aquí está ya nuestra boquita terminada ahora lo que vamos a hacer es los ojitos y los ojitos son muy fáciles de hacer vamos a hacer aquí con este hilo pueden hacerlo con un hilo más delgado para que salgan los ojitos más pequeños puede ser con un grosor de un milímetro para que salgan los ojitos más pequeños o de un grosor de dos milímetros entonces los ojitos yo lo hice de esta manera aquí un aro mágico dos cadenas y voy a hacer dos puntos altos dentro de mi arco uno y dos voy a hacer tres puntos medios altos uno dos y tres un punto alto que ese punto alto marca el centro de nuestro corazón y ahora nuevamente tres puntos medios altos uno dos y tres dos puntos altos uno y dos dos cadenas y bajo aquí dentro de mi aro jalo la hebra y vamos a acelerar aquí nuestro aro y ahí está nuestro corazoncito ahí está ahora vamos a marcar a cambiar de color vamos a agarrar el color de su preferencia y vamos a ingresar aquí a las dos cadenas ahí a las dos cadenas vamos a ingresar y hacemos un punto bajo y en el mismo lugar otro punto bajo aquí sobre ese punto alto el primer punto alto un punto bajo siguiente punto punto bajo y vamos a hacer un punto bajo en cada punto ahí está punto bajo y llegamos aquí al centro vean de nuestro corazón y ahí vamos a hacer tres puntos bajos en el mismo lugar ahí está y nuevamente un punto bajo en cada punto punto bajo punto bajo punto bajo así llegamos aquí a las dos cadenas vamos a hacer dos puntos bajos venimos aquí dentro de nuestro aro y hacemos un punto deslizado y cortamos nuestra hebra y ahí tenemos ya lo que es el corazoncito cerramos bien nuestro aro y tenemos aquí nuestro corazoncito que va a ser los ojitos pero eso va a depender del color que ustedes desean yo yo lo hice en color negro y celeste entonces esto lo voy a pegar aquí vean ahí en el centro vean ahí vamos a calcularlo más o menos ahí a la distancia de la boquita entonces lo que voy a hacer a continuación es pegarle los ojitos estos corazoncitos son con el mismo paso que les acabé de enseñar es el mismo paso solamente que cambiaron de color y cambió de grosor de hilo nada más entonces yo voy a pegar estos ojitos y volvemos ok amiguitas aquí ya le pegué los ojitos también le pegué lo que es el espejo ya ahí está vean muy bonita a mí me encantó este color también vean quedó precioso es ideal para llevar en nuestra cartera como les dije el colgador queda opcional simplemente pueden cortarlo con una hebra más pequeña y lo pueden dejar solamente así vean a mí lo personal me encantó estos espejitos se ven muy bonitos muy cute se ven preciosos en nuestra bolsa entonces yo les recomiendo que lo hagan hagan en los colores que ustedes desean jueguen con su imaginación créanme que les va a encantar el resultado final y las ventas van a aumentar al 100% amiguitas espero que les haya gustado el paso a paso del día de hoy y si es así no olvides dejarme un dedito arriba compartir en tus grupos con tus amistades para que otras amiguitas también puedan ver lo fácil que se puede hacer cositas y se pueda vivir de crochet amiguitas si están por primera vez en este canal les invito a que se suscriban activen la campanita y así no se puedan perder ninguno de nuestros futuros videos tutoriales todo el tiempo subimos contenido de cositas que tú puedas hacer en poco tiempo y eso te permita seguir generando un ingreso en tu hogar y en tu negocio Dios nos bendiga grande grandemente y nos estaremos viendo en un próximo video bye 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 Adiós.